Les propongo este tema de reflexión sobre el balance entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Esta ha sido una ruta a la que he ido llegando a través de los años de estudiar la conducta humana, a través de la clínica y de la revisión de los temas. Esta foto fue premiada, es una foto transoperatoria del cerebro, porque recordemos que es como cualquier otro órgano y le acontece lo que le sucede a todos los órganos del cuerpo. Recordemos, tengámoslo presente y recordemos que el sistema nervioso lo que va a hacer es tener un input de información que tiene que procesar y generar un output, sea una acción o una inacción. Y ese procesamiento, como dice el doctor Fuster, es un proceso continuo del ciclo percepción-acción en el que estamos todos los días de la vida, todos los minutos de nuestra existencia. Y eso es lo que está haciendo nuestro sistema nervioso por nosotros. ¿Y qué hace con eso? Una sumatoria de fuerzas, de inhibición y excitación. Decir, me levanto temprano porque tengo que ir a la U, me quedo un rato más en la cama. ¿Quién gana esa partida? Lo que ocurra, el cono de arranque axónico se va a ocupar de disparar. Hay un potencial de acción para ver si me muevo o me quedo en la cama. Por ejemplo, esa integración de excitación versus inhibición es lo que se maneja en un balance, como un sub y baja, que si se pierde el equilibrio nos enfermamos. Podemos convulsionar o podemos desarrollar un trastorno psiquiátrico. entre ese balance que deba haber entre excitación e inhibición. Y todo eso es lo que está haciendo el sistema nervioso. Recordemos esto porque eso es lo que al final hacen el sistema límbico y nuestra corteza prefrontal. Ayudarnos a delimitar ese balance. Esta diapositiva es para recordarles que lo que ocurre en nuestro entorno social, la persona que tienen a su lado, si ustedes voltean a ver en este momento, por favor, miren a quién está sentado a su par, mírenle los ojos, por favor, vean a los ojos a quien tienen al lado. Esa persona que tiene al lado está impactando en su sistema nervioso, a nivel de tejido, a nivel de célula, a nivel sináptico, a nivel de molécula. Esa mirada es poderosa. Y ustedes pueden ejercer un impacto inhibitorio, excitatorio, en el sistema nervioso de quién los rodea y pueden recibirlo de vuelta. Esas flechas de esta ilustración debieran ser bidireccionales porque estamos expuestos a que el sistema límbico del otro, a que la corteza prefrontal del otro me impacte. Y por eso las abuelitas tenían razón. Escoge bien a tus amigos porque esa corteza prefrontal de tu amigo te va a ser útil a ti para poderte inhibir y comportarte como debe ser. O ese sistema límbico de tu amiga va a ser lo que te va a propiciar meterte en clavos o evitar complicarte la vida. Porque tenemos una responsabilidad en el entorno. Y como ciudadanos, como médicos, somos profesionales, que como dice el título, el título el día que se gradúen, el título dice que se gradúan con los privilegios y las obligaciones que otorga el título. Entonces, esa posición privilegiada de ser médicos los obliga a tomar conciencia de esto. Cómo ustedes impactan en quienes los rodean. McLean, hace muchos años, nos propuso este modelo para entender cómo funciona el cerebro de una manera muy simple. Hablando de tres cerebros. El cerebro reptiliano, que es el que ocupa el tallo cerebral, donde las experiencias van en automático. el cerebro mamífero, que es el que ocupa el sistema límbico, el de las emociones, es por el cual cuando ustedes llegan a sus casas, su perro se levanta y les mueve la cola, es porque es un mamífero y se va a mover a través de esa emocionalidad límbica. Y el neocórtex, que es privilegio de los primates, que son esas seis capas de células que especialmente la corteza órbita frontal, nos permite comunicarnos con el sistema límbico para poderlo modular. Y de esa interacción es que trata este tema. Recuérdense que el lóbulo frontal, la parte más anterior, la que está sobre la órbita de los ojos, es la que nos ocupa en cuanto a la capacidad de inhibir nuestra conducta adecuada socialmente. La parte motora, que es un poquito más posterior de la corteza motora, de la corteza frontal, perdón, se las recuerdo porque es inevitable que la manifestación motora está íntimamente conectada con mi experiencia emocional. Por eso es que el lenguaje no verbal habla más que lo que ustedes dicen. Porque están alimentándose continuamente. Paul Ekman, que es un estudioso de la expresión facial, él dice, los primeros milisegundos de la expresión del rostro van a manifestar la emoción primaria y básica que una persona está experimentando antes de que venga la corteza prefrontal a componernos y a lucir adecuadamente correctos. Son milisegundos donde está la expresión motora en comunicación directa con el sistema límbico diciéndonos esa cara de te voy a matar o esa cara de me fascina tu mirada. Son milisegundos y luego nos componemos para disimular. Eso es lo que nuestra corteza órbito frontal nos permite. A nivel de los receptores les quiero dar este recordatorio también donde está la flecha fusia. Recuérdense que nuestros receptores posinápticos metabotrópicos antes de abrir el canal iónico y poder tener ese influjo de sodio que nos permite hacer un potencial de acción va a liberar segundos mensajeros que se van a ir al núcleo de la neurona. Como yo les digo a mis alumnos el segundo mensajero le va a ir a contar el chisme al núcleo de lo que pasó en esa membrana sináptica para que el núcleo diga o necesitamos sintetizar más enzimas necesitamos más receptores posinápticos necesitamos más neurotransmisores y de mi código genético yo voy a poder enviar a mi RNA mensajero qué proteínas hay que sintetizar. Entonces esos estímulos que recibimos están impactando en mi genética en mi reserva de genética que ante los estímulos apropiados va a empezar a disparar receptores o enzimas o lo que sea necesario de acuerdo al contexto y por eso impacta en esa manifestación de mi reserva genética que es la epigenética para que yo empiece a tener una actividad que no había tenido antes o una patología que no había tenido antes hasta ese nivel impactamos de acuerdo a esa mirada que le damos a la persona que está sentada a nuestro lado a ese paciente que entra a nuestro consultorio y le damos los buenos días a ese nivel impactamos recordatorio del sistema límbico hay autores que colocan más o menos estructuras dependiendo de lo que quieren enfatizar yo personalmente quiero enfatizar el lugar de la amígdala y el hipocampo como los guardianes del riesgo y del peligro gracias a la amígdala yo me estoy percatando si lo que viene a continuación es de ponerme a temblar me protejo busco ayuda grito ¿qué hago? porque la amígdala está atenta al riesgo y su vecinito el hipocampo le está recordando nombre eso ya lo viste eso ya pasó eso ya lo vivimos antes y lo pudimos resolver entonces el hipocampo guarda esa memoria que nos permite resolver si muero de miedo si me peleo o me tranquilizo porque tengo una memoria guardada y esa curva verdecita que es el fórnix llega a los cuerpos mamilares del hipotálamo para activar toda la cascada endocrina que va a ser adecuada de acuerdo a este procesamiento para generar la activación autonómica del simpático o del parasimpático ese circuito límbico es el que vamos a experimentar como emociones y aquí les propongo un par de modelos para conocer las emociones en los procesos de psicoterapia de las cosas que más benefician a los pacientes es poder nombrar lo que sienten cuando yo les digo a mis estudiantes bueno agarren una hoja de papel y escriban cuántas emociones pueden nombrar no pasan de ocho nueve miedo cólera angustia odio amor envidia y por ahí se quedan y hay muy poco vocabulario sobre el mundo emocional y nombrar lo que sentimos es ponerle narrativa y es permitirle a nuestra corteza prefrontal poder hacer algo al respecto de las emociones empezando por nombrarlas pero si ni siquiera sabemos decir lo que sentimos es mucho más difícil que nuestra corteza prefrontal pueda ponernos pueda ponernos narrativa discurso y un planteamiento de intercambio de ideas con la persona que tengo a mi lado para decirle esa mirada que tú me das me provoca resentimiento envidia culpa vergüenza me sobrecoge me trae nostalgia etcétera entonces por favor dentro del arsenal personal y como profesionales que son de la medicina incorporen a su vocabulario el vocabulario de las emociones aprendan a reconocerlas y a nombrarlas este es un modelo que va de lo intenso a las emociones más intensas al centro a las más sutiles hacia los extremos y está este otro modelo que me encanta la línea horizontal se refiere al tiempo en que estoy lo que tardo en estar experimentando una emoción entonces miren que interesante esas emociones que me duran segundos las voy a experimentar como cambios autonómicos que se van en automático esos segundos de una emoción van a provocar esa expresión emocional que dice Paul Ekman que dura milisegundos pero si esa misma emoción me dura algunos minutos voy a empezar a poderle nombrar miedo cólera vergüenza culpa remordimiento odio repugnancia disgusto si tardo algunos días va a ser mi estado de ánimo miren cómo me he estado sintiendo de caída de bajón cómo me he estado sintiendo de contenta de emocionada si va a durar algunas semanas o meses podríamos hablar de algún trastorno y si hablo de años o emociones muy permanentes estoy hablando de rasgos de personalidad es que vieran que yo soy bien negativa a mí cómo me cuesta tener algún pensamiento positivo y optimista y sentir entusiasmo es un esfuerzo que tengo que hacer entonces entender las emociones en la línea del tiempo nos permite también conocer a las personas y el recordatorio de la amígdala que es la que nos va a permitir diferenciar si esto nuevo que me está pasando provoca o miedo o ira y como es la misma estructura a la que procesa esa información miren esta belleza no lo podemos sentir simultáneamente o sea aquello que nos da miedo no nos puede enojar podemos alternar el sentimiento pero no va a ser simultáneo por ejemplo si yo estoy disgustadísima con mi papá porque no me quiso prestar el carro porque yo quería y estoy enojadísima estoy enojada en mi cuarto o en un lugar privado pero si estoy frente a él el miedo va a ser mayor y me voy a quedar quieto entonces es la amígdala en acción y lo que nos ayuda su vecino el hipocampo es a recordar a que no se me olvide esto porque tiene que haber un aprendizaje y gracias al circuito con la corteza prefrontal yo voy a aprender cómo negociar ese carro porque el miedo me va a hacer el motor que me va a mover o la cólera va a ser el motor que me va a mover y voy a aprender a negociar pero para eso tengo mi corteza prefrontal que me da narrativa me da discurso y me da estrategia el hipocampo que es el que se ocupa de la memoria y el hipotálamo son las estructuras del sistema límbico que recuérdense cada núcleo hipotalámico va a servirnos para activar diferentes cascadas la que me interesa que recuerden es la de la activación endocrina y de los receptores que tiene también el hipotálamo para citoquinas sistema inmune inflamación ¿de acuerdo? todo eso se va a activar por mi estado emocional cuando yo estudié medicina hace muchísimos años el lugar que ocupaba el hígado era muy frecuente que se decía que era de conocimiento popular que los sustos o las impresiones emocionales podían provocar que alguien tuviera problemas con el metabolismo del azúcar y que desarrollara diabetes y que eso eran mitos actualmente ya es válido y reconocido si miren ahí el efecto del sistema nervioso simpático en el hígado que es estimular la liberación de glucosa y en los estados crónicos de estrés entonces mi glucosa se va para arriba y puedo llegar a tener un problema metabólico ¿ok? entonces el estrés acá en esta diapositiva le agregamos su impacto en nuestros macrófagos en nuestro sistema inmune y las citoquinas que libera nuestro macrófago va a ir a encontrar un receptor en el sistema nervioso de manera que se cierra este circuito que es el modelo PINE psico-neuro-inmuno-endocrinología donde el sistema endocrino el sistema inmune y el sistema nervioso ahí sí flechas bidireccionales que ya están dibujaditas nos van a asegurar por qué si no regulamos el sistema límbico con nuestra corteza prefrontal nos vamos a enfermar y este es uno de los ejemplos más conocidos o más estudiados actualmente de la inflamación vean todos los factores que si están desregulados provocan inflamación donde están las memorias de la infancia la infancia traumática eso en la vida adulta me da inflamación ahí está el intestino permeable está el cáncer la obesidad la dieta y la depresión ok para ir terminando este es el circuito de la corteza límbica con de la corteza prefrontal con el sistema límbico y aquí hay algunos facts de los esos simpáticos de los antisociales que tienen problemas con la corteza árbitrofrontal nos permiten crear nuestros juicios morales ese discernimiento de lo que es correcto o no es correcto de mi ética esa me la da la corteza frontal la ética los juicios morales no son simplemente el producto de toma de decisiones lógicas y racionales sino que se alimentan por el sistema límbico ok y finalmente él es el doctor Joaquín Fuster doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín él hablaba como la corteza prefrontal es la sede de la libertad yo elijo lo mejor para mí si tengo una corteza prefrontal bien nutrida bien estimulada validada y yo entonces voy a elegir lo que es mejor para mí para mi sociedad para mi vecino para esa persona que tengo sentada a mi lado de la cual yo soy responsable por la mirada que le doy y la mirada que yo recibo esa interacción es un ejercicio de nuestra libertad para más lecturas de Jack Fuster en SQR si le toman foto ahí está su conferencia Neurociencias y Libertad está en New Media y el último libro de él se llama El telar mágico se los recomiendo mucho El telar mágico es la biografía del doctor Fuster y es un recorrido por las neurociencias es una redacción preciosa para entender por qué tenemos que cuidar esa corteza prefrontal y quienes quieran estudiar más de este tema ese es el énfasis que tiene la maestría en psicología médica integral que se ofrece en el departamento de psicología pueden continuar estudios de posgrado estudiando esta maestría que se fundamente en el eje PINE y de lo que he estado reflexionándoles en esta mañana así es que ha sido un gusto